Gracias a todos los presentes. Comenzamos con Carlos Cue del País. Gracias. Ahora mismo tenemos un nivel de contagios muy elevado en nuestro país en comparación con otros países europeos. También yo diría algo que me parece importante. El esfuerzo que se está haciendo en la detección precoz del nivel de contagios es extraordinariamente sobresaliente. Hay que recordar la cifra que daba antes en mi intervención. Es un aumento de un 168% de las PCR en nuestro país desde que levantamos el estado de alarma hasta el día de ayer. Para que nos hagamos una idea, el viernes pasado, es decir, hace muy pocos días, hace solamente cuatro días, las PCRs que se hicieron en nuestro país superaron los 80.000 en un día. Por tanto, quiero decir con esto que tenemos que estar serenos y vigilantes, que tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo de detección precoz, de aislamiento y, en consecuencia, de anticipación al virus. Es verdad que muchos de nosotros tendemos a pensar que las medidas que tenemos que poner en marcha ahora, en esta segunda fase, tienen que ser semejantes a las de la fase anterior. Y no tiene por qué ser así. Los datos no indican eso. Los datos lo que indican es que tenemos que estar vigilantes, pero que tenemos que estar serenos. Que nuestro sistema nacional de salud está mucho mejor preparado, no solamente en el ámbito de los recursos, ya sean medicamentos, material de protección para los pacientes y también para los profesionales sanitarios. Entonces, ¿conocemos mejor el virus? Conocemos mejor el virus. Ahí está, por ejemplo, la relación entre las hospitalizaciones y el nivel de altas que se están produciendo en los hospitales. ¿La evolución es preocupante? Sí lo es. Por eso tenemos que estar vigilantes, pero también serenos. Confiados de que los recursos y las capacidades que hoy tienen las comunidades autónomas es infinitamente superior a la que teníamos hace unos meses. A partir de ahí, nosotros, desde luego, lo que queremos proponer a las comunidades autónomas es habilitar mayores capacidades en tres ámbitos que se demuestran fundamentales en este momento de la epidemia. Uno, materiales y recursos humanos, como es, por ejemplo, el de los rastreadores. Dos mil profesionales de las Fuerzas Armadas formados como rastreadores para ayudar a aquellas comunidades autónomas que no tengan el nivel de rastreo necesario para poder detectar precozmente el contagio. En segundo lugar, los medios digitales. Lo he dicho antes. Con un 20% de descarga de la aplicación en todos los territorios de nuestro país, podríamos estar reduciendo en un 30% esa curva de contagios. Y, por último, habilitar todos los medios jurídicos que tiene nuestra Constitución y nuestro marco jurisdiccional para que las comunidades autónomas tengan todas las capacidades para poder afrontar con eficacia cualquier curva de contagios en sus territorios. La ley orgánica de 1981, que es la que regula y desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución, que es el estado de alarma, lo que habilita también a los presidentes y presidentas autonómicos es a solicitar al Gobierno de España esa declaración del estado de alarma ante el Parlamento. Lógicamente, estamos en un estado social y democrático de derecho. Tiene que haber un control. Lo está viendo ahora mismo un control de los jueces precisamente a las decisiones que toman las comunidades autónomas. Está bien. Tienen que hacerlo. Es más, del respeto absoluto que yo tengo al Poder Judicial, hay que reconocer que el Poder Judicial está validando, en la mayor parte de los casos, las decisiones que están tomando las comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, si definitivamente un presidente o presidenta autonómico considera que necesita declarar el estado de alarma, en cualesquiera sea su fórmula, dentro de su territorio, el Gobierno de España dice que está dispuesto a apoyarle y a prestar los apoyos parlamentarios, en este caso, y hablo, lógicamente, del Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que representa en este Gobierno, los 120 escaños, para validar esa propuesta que pudiera hacer, hipotéticamente, cualquier presidente o presidenta autonómico de cualquier Gobierno regional. Por tanto, estamos dando más apoyo en materiales, en recursos humanos, en recursos jurídicos y también en recursos digitales, para que entre todos podamos hacer frente con eficacia al virus del COVID. También una cuestión que me gustaría recordar, porque me parece importante, y es que, desde que se ha levantado el estado de alarma, el Consejo Interterritorial de Sanidad se ha reunido en 11 ocasiones. Y ha habido decisiones importantes que se han tomado. Se han tomado decisiones en cuanto al uso de la mascarilla, en cuanto al distanciamiento social, en cuanto al uso del transporte público bajo qué condiciones. Se han modificado determinados aspectos de leyes tan importantes como el de la cohesión del Sistema Nacional de Salud, dando un mayor poder al Consejo Interterritorial de Sanidad. Es decir, tenemos que desarrollar toda nuestra cultura de cogobernanza. Y eso exige lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad en la semana pasada, lo que va a ocurrir el próximo jueves entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, con sus homólogos de los gobiernos autonómicos. Y es acordar entre todos medidas homogéneas que garanticen la eficacia de entornos seguros y también respuestas homogéneas. Yo lo que les puedo garantizar a los padres y madres, a la comunidad educativa, a los trabajadores de los centros educativos, es que con el despliegue que hemos hecho, comunidades autónomas, gobierno de España, las recomendaciones, los protocolos, los recursos económicos que hemos puesto para aumentar en 30.000 el personal docente en nuestro país para el próximo curso, vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos, centros seguros, seguros de COVID, muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa. Por tanto, quiero decirles con esto que los padres y madres, la comunidad educativa, los niños y niñas, tienen que estar seguros de que eso se va a producir, que esa vuelta al cole se va a producir y que se va a producir en unas condiciones óptimas para que se pueda desarrollar ese curso educativo. Y creo que con estas dos cosas, Carlos, he respondido por igual a las dos cuestiones que planteabas. Irene Castro, del IERI. Usted ha dicho que el estado de alarma no tiene por qué ser un confinamiento. Le quería preguntar si descartan que pueda haber en las próximas semanas un confinamiento total como el que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo. Y siguiendo con la pregunta de mi compañero, que ha contestado una parte pero no todo, su socio de gobierno, Unidas Podemos, dice que la ministra de Educación tiene una falta de liderazgo en lo que supone la vuelta al colegio. Y, de hecho, dice que la parte de los fondos europeos que vayan destinados a Educación tendrían que ser en función de lo que hacen las comunidades autónomas para mejorar la vuelta al colegio. Le quería preguntar por qué no se acepta esta propuesta de Unidas Podemos y si considera que es un problema que digan que hay una falta de liderazgo por parte de una ministra. Gracias, Irene, por tus preguntas. En relación con la primera, creo que lo que tiene que hacer el gobierno es fortalecer el estado autonómico. Recuerdo que, además, se reprochaba en el momento que aplicamos el estado de alarma que este era el gobierno que quería recentralizar, que quería apropiarse de competencias que estaban en manos de las comunidades autónomas, antes al contrario. Antes al contrario. Este es un gobierno que defiende el estado autonómico, que cree en la descentralización de competencias, que las comunidades autónomas lo están haciendo bien. Quiero decirlo, lo están haciendo bien. Están haciendo un esfuerzo inédito para poder hacer frente a una crisis sin precedentes, como es una pandemia. Y que están contando con todo el apoyo del gobierno de España. Fíjese, si está contando con el apoyo del gobierno de España, que en anteriores crisis, lo he dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España, anteriores gobiernos, anteriores administraciones de otro signo, daban recursos económicos a las comunidades autónomas vía préstamo. FLA, por ejemplo. Nosotros hemos dado 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas a fondo perdido, a fondo no reembolsable, precisamente para hacer frente a los gastos extraordinarios en el ámbito sanitario, 9.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para la inversión educativa, que ha permitido, por ejemplo, que se hayan aumentado en 30.000 el personal docente en las comunidades autónomas. También tengo que decirle, para hacer un poco de patria, que sobre todo, pues gobiernos progresistas, autonómicos. Y yo quiero eso ponerlo también en valor. Por tanto, respetamos el estado autonómico. El estado autonómico no es un invento, esto no es algo de quita y pon. La constitución es el título octavo de nuestra Constitución. Aquellos partidos que se erigen en partidos constitucionalistas tendrían que ser conscientes del título octavo de la Constitución y lo que representa. Estamos celebrando consejos interterritoriales todas las semanas entre los consejeros de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Se han aprobado medidas muy importantes. Vamos a seguir aprobándolas. Y hoy creo que hemos hecho un anuncio bien importante. Ponemos a disposición de las comunidades autónomas las competencias, las capacidades, la profesionalidad de las Fuerzas Armadas de nuestro ejército para el rastreo. Y singularmente, aquellas comunidades autónomas, se lo solicito y se lo exhorto, que tengan un menor nivel de rastreo, menor capacidad, aunque hayamos dado esos recursos económicos. Ponemos a disposición la aportación de las Fuerzas Armadas, 2.000 profesionales de las Fuerzas Armadas. Los medios digitales, la aplicación que exhortamos a las comunidades autónomas a que aceleren la firma de esos convenios para que en el mes de septiembre tengamos una masa ingente de compatriotas que se hayan descargado esa aplicación. Yo, por ejemplo, ya me la he descargado. Y, en tercer lugar, evidentemente, los medios jurídicos. Estamos haciendo algo muy importante. En última instancia, estamos diciendo que aquel Gobierno autonómico que considere que necesita un instrumento de la envergadura del estado de alarma, el Gobierno de España y la mayoría parlamentaria que respalda este Gobierno, dice que apoyará la petición que quiera el presidente o presidente autonómico en cuanto al estado de alarma. Y ese estado de alarma, efectivamente, como bien dice usted, Irene, pues tiene que ser un estado de alarma distinto. Porque hemos tenido muchos estados de alarma a lo largo de estas semanas. Por tanto, creo que respondo a su cuestión. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por doblegar la curva. Lo hemos hecho en el pasado. Fíjese, lo hemos hecho, además, con un estado de alarma muy duro, pero también con un estado de alarma con distintas fases. Y en el mes de junio y en el mes de julio hemos llegado a tener días sin ningún fallecido por COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hicimos y estoy convencido de que vamos a volver a lograrlo. Pero la fórmula es sencilla. La fórmula es, son dos. La unidad institucional, apartando de la lucha partidaria cualquier tipo de cuestión vinculada con el COVID, porque aquí al final hay gobiernos autonómicos de una formación política o de otra, o gobiernos de coalición. Por tanto, todos nos sentimos concernidos e interpelados. Por tanto, una unidad institucional, unidad política, que es lo que le voy a pedir a los líderes políticos la próxima semana cuando me reúna con ellos. Y en segundo lugar, responsabilidad individual. Lo que hemos dicho en muchas ocasiones, las tres M's, la mascarilla, la distancia, el metro y medio de distancia a dos metros, y sin duda alguna también el lavado de manos. Esa es la fórmula. Así doblegamos la curva. Y así vamos a volver a doblegar la curva en las próximas semanas. Marisol Hernández, del Mundo. Bueno, relativo en el segundo asunto. Perdona que… Vamos a ver. Uno, las deliberaciones del Consejo de Ministros son, lógicamente, confidenciales, como ustedes saben. Y en segundo lugar, este es un gobierno, fíjense. ¿Cuándo levantamos el estado de alarma? Ahora, recordémoslo, levantamos el estado de alarma el 21 de junio. El día de junio, ya el Ministerio de Universidades, junto con el Ministerio de Sanidad, aprobó una guía de recomendaciones básicas para los centros universitarios en cuanto a la vuelta a la educación universitaria a partir del mes de septiembre. El 22 de junio, un día después del levantamiento del estado de alarma, fue cuando se llegó a un acuerdo sobre una guía de recomendaciones, protocolos educativos, protocolos educativos para la vuelta al cole en el mes de septiembre. Es decir, un día después del estado de alarma, se aprobó el primer protocolo, el primer acuerdo entre comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Junto a ello, 2.000 millones de euros vinculados a una mayor capacidad para hacer frente, lógicamente, a las cuestiones que tienen que ver con el control de la epidemia en los centros educativos. 2.000 millones de euros que han permitido, y esto quiero volver a ponerlo en valor, que se haya aumentado en 30.000 el número de docentes en los 28.000 centros educativos que tenemos en nuestro país. Y, finalmente, como consecuencia de que hay una mayor preocupación, el Gobierno y el Ministerio de Educación han estado trabajando durante todas estas semanas, junto con el Ministerio de Sanidad y los consejeros de Educación, en llegar a un acuerdo que yo espero que se vaya a sustanciar el próximo jueves. Pero, más allá de estas cuestiones, el mensaje fundamental que deben tener los alumnos, las alumnas, y se lo digo como padre, no solamente como presidente del Gobierno, y, sin duda alguna, también la comunidad educativa en su conjunto, trabajadores, Sampas, es que vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de COVID. Centros seguros de COVID. Nuestros hijos e hijas, nuestros trabajadores, van a estar más seguros en los centros educativos que en otros muchos entornos que han estado durante este periodo estival. No les quepa duda. Así va a ser. Sí, presidente. Yo, al hilo de esto que está usted diciendo, está contestando con argumentos a las críticas que le ha hecho Podemos, a la falta de liderazgo de la ministra de Educación. Entonces, yo le quería preguntar si le molestan estas críticas, estos reproches, en un momento, además, en el que usted está reclamando al resto de fuerzas políticas, y entiendo que, por supuesto, a su socio de Gobierno también unidad política, y si estas diferencias en el seno del Ejecutivo podrán resolverse de nuevo con una reunión entre usted y el vicepresidente Pablo Iglesias, que suele ser un método habitual. Yo lo que le puedo decir es que todos mis ministros y ministras son los ministros del Gobierno de España. No son los ministros ni un partido político de otro. Eso es lo primero que les dije a todos ellos el primer día que celebramos el Consejo de Ministros. Y así sigue siendo. Todos y cada uno de ellos tiene mi máxima confianza y, desde luego, yo lo único que puedo decir es que tengo, lógicamente, una positiva opinión del funcionamiento del Gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno. No le quepa duda. Y luego le quería formular otra pregunta, que es una duda respecto al anuncio suyo de dejar en manos de las comunidades autónomas la petición de estado de alarma. El Gobierno también podría hacerlo, que tiene una visión más global, podría hacerlo de manera territorializada. Y mi duda es si eso no puede generar unas situaciones, digamos, distintas. O sea, que cada presidente, en un momento de más o menos gravedad, puede pedir el estado de alarma y nos podemos encontrar con territorios, con determinados casos o con tantos contagios en estado de alarma y otros que no, porque son los presidentes los que deciden. Si no, debería ser el Gobierno quien, con una visión más general, tome esas decisiones. Lo primero. Nosotros estamos en un estado compuesto, en un estado descentralizado. Las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad y en educación. Y el Gobierno de España lo que está haciendo y lo que debe es supervisar, apoyar, coordinar, cooperar, en definitiva, que son las palabras que estamos co-gobernar, las palabras que estamos utilizando, los verbos que estamos utilizando, precisamente para poder hacer frente con eficacia a esta epidemia. Fíjese, en el Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que fue apoyado, además, por infinidad de grupos parlamentarios en el Congreso, en los acuerdos que ha habido en el Consejo Interterritorial de Sanidad, hemos reforzado la cooperación y la co-gobernanza entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es lo que nos pedían las comunidades autónomas. Y es lo que estamos haciendo. Damos un paso hoy más. Decimos, señores, señoras, a los compatriotas, vamos a poner, incluso, más recursos en manos de las comunidades autónomas. Que no falten recursos. Recursos materiales y humanos con las Fuerzas Armadas. Aquellas comunidades autónomas que tengan un problema de rastreo. Ofrecemos 2.000 profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. Medios digitales. Exhortamos a las comunidades autónomas a que aceleren la firma de esos convenios para que lleguemos cuanto antes a que una ingente cantidad de compatriotas puedan descargarse la aplicación. Y, en tercer lugar, decimos que si, en caso de ser necesario, porque algunas comunidades autónomas están planteando que, efectivamente, están teniendo dificultades, en caso de ser necesario, pues, lógicamente, habilitamos esa capacidad. De hecho, fíjese, ya lo hicimos. En las fases últimas de la desescalada lo hicimos. Hubo comunidades autónomas que, durante unas semanas, tuvieron el estado de alarma, otras no tuvieron el estado de alarma, lo levantaron antes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que esa es la co-gobernanza. Y que la co-gobernanza implica el que cooperemos entre todos. Y que el Gobierno dé un paso más en esa profundización de la co-gobernanza y sean las comunidades autónomas las que… Porque, además, así lo establece la ley orgánica del 81 para gestionar, por ejemplo, pandemias, los que puedan rendir cuentas ante el Congreso y solicitar al Congreso, que es el órgano de la soberanía nacional y, por tanto, el control parlamentario debido para la suspensión de derechos fundamentales, como los que estamos hablando, el que habilite el estado de alarma en esa comunidad autónoma o en un territorio concreto de esa comunidad autónoma. En todo caso, lógicamente, estamos haciendo muchas cosas antes para que esa cuestión no se produzca. Pero, en todo caso, ya le digo, con independencia de cuál sea el color político del Gobierno de turno, nosotros le ofrecemos la mayoría parlamentaria que sustenta a este Gobierno para aprobar ese estado de alarma en ese determinado territorio si así lo solicitara un presidente o presidente autonómico. Fernando Garea, del Confidencial. Sí, buenos días. Le quería primero reiterar una pregunta que creo que no ha contestado y es qué razones ve el presidente del Gobierno de que por las que España esté a la cola o sea el peor país en contagios de la Unión Europea. Y luego dos precisiones. Una, me ha parecido entender que ha dicho que la conferencia de presidentes sobre el inicio del curso escolar va a ser en septiembre, dado que en julio anunció que sería final de agosto. Quería saber si es que se ha retrasado y por qué. En tercer lugar, ha dicho usted que el Gobierno pensó que no era necesario un cambio legal, pero dado que ese cambio legal sí estaba en acuerdos que firmó con Ciudadanos, con Esquerra y PNV, quería saber si está dispuesto a estudiar la hora con el PP que lo pide. Y, por último, solo un dato de todos los que nos ha dado. Si nos puede decir la cifra oficial de muertos hasta este momento. Bueno, gracias Fernando. En relación con las razones, yo creo que he respondido. Los datos, y además lo he dicho en mi primera intervención, los datos no son buenos. Los datos son preocupantes. Lo dijo el doctor Simón y yo he suscrito una de cada palabra que menciona el doctor Simón, el director del CAES, en su comparecencia hace un par de días. También he dicho en mi primera intervención que la evolución de la epidemia no es la misma en todo el territorio. No está siendo la misma. Hay comunidades autónomas que se han demostrado mucho más eficaces por razones múltiples que yo no voy a entrar a valorar. Porque, además, creo que es importante que me autoexija lo que exijo al resto, la unidad institucional, y, en consecuencia, que no haya reproches, que no utilicemos el COVID con fines partidistas. Pero hay territorios que, evidentemente, han tenido una eficacia mayor que otros territorios a la hora de combatir el virus y de aplacar, digamos, la curva de contagios. Por tanto, a mí no me corresponde evaluarlo. Lo que sí que digo es que en las competencias que tiene el Gobierno de España hoy damos un paso más. Fuerzas Armadas, rastreadores, dos, medios digitales, tres, habilitar la posibilidad. Fíjese, como lo que hemos visto, además, durante estos últimos meses, de lo que pasó en el Congreso de los Diputados cuando pedíamos nosotros una prórroga del estado de alarma, nosotros ahora estamos diciendo que aquel Gobierno autonómico, con independencia del signo político que tenga, que quiera solicitar, que necesite solicitar el estado de alarma en su territorio, nosotros, lógicamente, daremos ese respaldo parlamentario. No debemos llegar ahí. Por eso estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y estamos reforzando esa cogobernanza en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad. Respecto a la conferencia de presidentes, bien, efectivamente, como usted indica, Fernando, teníamos prevista hacerla o la última semana de agosto o la primera semana de septiembre. Es verdad que tenemos un Consejo Interterritorial entre los Ministerios de Educación y Sanidad con sus homólogos autonómicos este jueves y lo razonable es que lo hagamos lógicamente a principios de septiembre. Hablaremos en el día de hoy con todos los gabinetes autonómicos e intentaremos cerrar una cifra cuanto antes precisamente para celebrar esa conferencia de presidentes que, lógicamente, ya les anunció que será telemática, que no va a ser presencial como la que tuvimos en La Rioja. Y en relación con los cambios legales porque ha habido mucho debate en esta cuestión. Vamos a ver. El Gobierno de España ha hecho esas modificaciones y fíjese cuando se habla, por ejemplo, de si hemos reforzado las capacidades. Bueno, el Ministerio de Sanidad hay que recordar que en su último Consejo de Ministros hizo dos cosas importantes. La primera, aprobó la creación de un secretario de Estado, una secretaria de Estado que no tenía el Ministerio de Sanidad. Eso da cumplimiento a los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción, del Congreso de los Diputados. Iniciamos la tramitación para hacer un organismo autónomo del CAES que ahora mismo exige una modificación legal y se va a abordar por parte del Gobierno en los próximos tiempos. En tercer lugar, insisto, hay que recordar, hemos puesto encima de la mesa una cantidad ingente de recursos económicos, no solamente los anticipos a cuenta, no solamente los fondos europeos, también 16.000 millones de euros a fondo perdido, fondo no reembolsable a las comunidades autónomas para hacer frente, por ejemplo, a la sanidad, a la educación o a la caída de ingresos públicos que tienen las comunidades autónomas. Y en el Real Decreto Ley de Nueva Normalidad que fue aprobado por la amplia mayoría del Congreso de los Diputados hubo modificaciones legislativas. Las hubo, por ejemplo, las modificaciones que se han planteado en el ámbito de los medicamentos, en el ámbito, por ejemplo, de la ley de cohesión o también en el uso obligatorio de las mascarillas, en el uso o en las distancias sociales que debemos tener, por ejemplo, en el uso del transporte público, en definitiva, estamos dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas. Lo que no se puede permitir es que se tomen decisiones tan graves como es la suspensión de derechos fundamentales sin ningún tipo de control. Tiene que haber control. El Gobierno de España, cuando aprobó el estado de alarma, tuvo dos controles. El control del Congreso de los Diputados. Cada 15 días yo tenía que ir al Congreso de los Diputados a rendir cuentas y el Congreso de los Diputados era quién prorrogaba o no. Precisamente ese estado de alarma y, en segundo lugar, el Poder Judicial. Las comunidades autónomas solamente tienen un control que es el control del Poder Judicial que, por cierto, con total respeto a la independencia del Poder Judicial, en su amplísima mayoría, amplísima mayoría, está refrendando y validando mediante resoluciones las decisiones que están tomando las comunidades autónomas. ¿Una? ¿El cambio legal? Ah, eso en el día de esta tarde se lo dirán, Fernando, sin ningún problema. ¿Qué digará de Libertad Digital el radio? Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Quería preguntarle, entiendo perfectamente que no quiera desvelar el contenido de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero dado que Podemos ha sido quien se ha saltado la norma hablando de un nuevo desacuerdo en el Gobierno, así lo han explicitado en una comunicación de prensa, me gustaría saber si hay acuerdo o desacuerdo en el Senado del Gobierno sobre la vuelta al cole. Si hay algún punto de discrepancia entre las dos facciones del Ejecutivo sobre este asunto, por ejemplo, en asuntos como rebajar la ratio de alumnos por aula, que es uno de los puntos que cita Podemos en ese comunicado. Y dado que le he hablado a los padres y madres y también en referencia a las críticas de la inacción por parte de colectivos o de la comunidad educativa, me gustaría preguntarle, ¿por qué no se ha reunido hasta ahora el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para abordar esa vuelta al cole que se inicia en apenas una semana y que se van a reunir con una semana de margen? ¿Por qué no se ha hecho durante el mes de agosto? Y en último lugar, usted ha definido esta pandemia, esta crisis sanitaria como el mayor desafío sanitario del último siglo. Precisamente, ante la envergadura y la magnitud de esta crisis y de este desafío histórico, me gustaría preguntarle si entiende las críticas que ha recibido usted por haber sido de vacaciones durante este verano. Gracias. Muchas gracias, Keti, por sus preguntas. Vamos a ver, en relación con la primera de las cuestiones sobre las deliberaciones, acierta usted, acierta usted. No voy a cumplir lo que mandata la ley y es evidentemente la confidencialidad. Sí le diré una cosa, cuando hablamos, por ejemplo, de ratios y demás, para que también los ciudadanos nos entiendan, porque en muchas ocasiones, vamos a ver, el gobierno de España ha puesto 2.000 millones de euros en manos de las comunidades autónomas y con eso, durante estos últimos meses, hemos aumentado el número de profesores en las aulas de nuestras comunidades autónomas en un número de 30.000, más, en 28.000 centros educativos. Es verdad que ha habido comunidades autónomas que han contratado más que otras. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha contratado, me parece que son más de 4.000 docentes. Hay otras comunidades autónomas que menos, pero eso es ya responsabilidad de ellas. Pero evidentemente un aumento del número de profesores, evidentemente lo que hace es que podamos tener esa mayor capacidad a la cual usted se refería. Sobre el Ministerio de Educación, estaba aquí ahora recordando los datos vamos a ver, para que se haga usted una idea, el Ministerio ha mantenido 18 encuentros territoriales entre los cuales se han celebrado cinco conferencias sectoriales de educación con todos los consejeros de educación de las comunidades autónomas. Cinco conferencias para abordar la gestión de las excepcionales circunstancias del pasado curso y, por supuesto, el arranque que va a comenzar en la próxima semana. Y fíjese, lo decía antes, el 22 de junio, es decir, un día después de levantar el estado de alarma, se llegó a un acuerdo sobre la guía de recomendaciones que tenían que seguir las comunidades autónomas para la vuelta al cole segura. La práctica totalidad de las comunidades autónomas, salvo dos, salvo dos, avalaron y llegaron a un acuerdo con el Gobierno de España y con el Ministerio de Educación sobre esta cuestión. Una de ellas fue la Comunidad de Madrid y la otra fue el País Vasco. Pero el resto acordaron, el 22 de junio, porque esa fue, además, la orden explícita que dimos a la Ministra de Educación y que se cumplió. El 11 de junio, diez días antes del estado de alarma de levantarlo, el ministro de Universidades, el señor Castells, pues acordó una guía de recomendaciones para la vuelta a la universidad en el mes de septiembre. Es decir, hemos trabajado con anticipación, pero, insisto, las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen que gestionarlo. Y, en ese sentido, nosotros lo que queremos es reforzar ese mensaje de coordinación, de cogobernanza, reforzar todas las medidas necesarias para que nuestros hijos e hijas la próxima semana, el próximo curso escolar, vayan con todas las garantías y con todas las seguridades posibles al colegio y también el personal educativo. Sean profesores, sean trabajadores de esos centros educativos. En eso está el Gobierno de España y, en ese sentido, creo que están ahí los datos, lo avalan. Fue el 22 de junio, precisamente, cuando se llegó al primer acuerdo de recomendaciones para la vuelta al cole segura entre el Ministerio de Educación y la práctica totalidad de las comunidades autónomas, salvo dos. Por tanto, eso está ahí. Y, en relación con la última pregunta, he escuchado a la oposición criticarme. En fin, yo, algunas veces, cuando los escucho, me da la sensación de que quienes se han ido de vacaciones son ellos. Porque, fíjese, estaba yo echando cuentas de las cosas que hemos hecho durante este mes de agosto. Yo, en particular, dado que soy objeto de esa crítica, algunas veces me parece que la oposición critica más que sea presidente de que me vaya de vacaciones, aunque sean unos días atípicos, como este verano con mi familia. Pero, para que se haga una idea, en estas dos últimas semanas se ha celebrado un Consejo Europeo extraordinario, una conferencia internacional de apoyo al Líbano por la grave explosión que todos vimos en los medios de comunicación. He tenido despacho con el jefe del Estado, he tenido despacho con el presidente de Canarias, con la presidenta de las Islas Baleares, he tenido dos comités de seguimiento de la COVID-19 y, en lo referente a la pandemia, pese a que el mando corresponde, lógicamente, a las comunidades autónomas, pues se han celebrado tres reuniones del comité de seguimiento de la COVID-19, en las tres he participado, y otras tres de su comité director. Y también se han celebrado cuatro reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. En fin, creo que el gobierno de España, más allá de estos debates, está donde debe estar y es del lado de las comunidades autónomas para garantizar lo que creo que necesita escuchar el conjunto de compatriotas y es que estamos todos unidos institucionalmente apartando de la lucha partidista la pandemia precisamente para garantizar en este caso la vuelta al cole segura de nuestros niños y niñas. ¿Se va a celebrar? ¿Se va a desarrollar a partir de la próxima semana y que quiero garantizar además a los padres y madres, al personal docente, a todos los trabajadores que se va a celebrar esa vuelta al cole con todas las seguridades posibles? Con todas las seguridades posibles. Vamos a tener centros educativos seguros. Seguros. Mucho más seguros que otros entornos en los que han estado nuestros hijos y nuestras hijas durante estas últimas semanas. Juanma Romero del periódico. Hola, buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle también al hilo de lo que estaba comentando del estado de alarma. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no se puede pasar del estado de alarma a la nada y otra vez al estado de alarma y que tiene que haber una estrategia de país. En este caso, dado que puede haber comunidades autónomas con un alto índice de contagios como es el caso de Madrid, si finalmente no lo pidieran y hubiera un crecimiento del virus muy descontrolado, el gobierno se podría plantear en ese caso actuar. Ya sé que antes nos ha dicho que es responsabilidad de ellas, pero llegado el momento podría ser una circunstancia que condujese a esa petición. Y luego también respecto a las medidas que podrían adoptarse en ese estado de alarma, quería preguntarle cuáles podría ser. Es decir, cómo podría ser ese estado de alarma distinto. Pues si, por ejemplo, se podría ordenar el confinamiento de una comunidad autónoma entera como en su día se planteó para Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma. Gracias. Bueno, gracias, Juana. Insisto en que tendemos todos y me parece hasta incluso natural a pensar que la respuesta que tenemos que dar a esta segunda fase tiene que ser semejante a la primera. Y no es así. No es así porque las condiciones materiales y el grado de conocimiento que tenemos de la COVID es distinto. Es mucho mayor. Estamos más preparados. Hemos engrasado mejor la maquinaria. Es verdad que la evolución es preocupante y que tenemos que atajarla. Y además lo he dicho en mi primera intervención. Vamos a atajarla porque lo hemos hecho en el pasado y sabemos cómo tenemos que hacerlo con unidad institucional y con responsabilidad individual. Mascarillas, metros de distancia y lavado de manos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, hay una responsabilidad individual a la que apelo sobre todo a aquellos colectivos que ahora mismo se están convirtiendo en vectores porque han relajado de transmisión porque han relajado esas normas de seguridad sanitaria. Y en segundo lugar la unidad institucional. Yo no voy a entrar en reproches a ninguna comunidad autónoma. Escucho, es verdad, reproches por parte de algunos gobernantes al gobierno de España. Nosotros no vamos a responder así porque además ni lo quieren ni lo merecen los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Lo que quieren es ver a un gobierno como estamos ahora mismo, empeñados en atajar la curva, en colaborar y cogobernar con las comunidades autónomas, en respetar las competencias de las comunidades autónomas que para eso las tienen, en sanidad y en educación, en apoyarles y en darles toda la garantía y recursos como estamos ofreciendo hoy. Por ejemplo, los rastreadores, los miles de compañeros, mejor dicho, profesionales de las fuerzas armadas que se van a poner a disposición de las comunidades autónomas o también los medios digitales e, insisto, este instrumento jurídico. Y respecto a la última de las, a la primera de las cuestiones que planteaba Juanma, yo le diré que desde luego esperemos que no lleguemos a ese punto, es decir, que no lleguemos al punto de que, yo estoy convencido de que todos los gobernantes en las comunidades autónomas actúan con la máxima responsabilidad y con el deber de proteger la salud pública de todos y cada uno de sus territorios. A mí no me cabe duda de que lo hacen. Carmen del Rigo, de La Vanguardia. Gracias, presidente. Me gustaría saber si esta propuesta de que los presidentes autonómicos puedan pedir al gobierno el estado de alarma, si lo ha consultado con algunos presidentes autonómicos o si es incluso propuesta de alguno que se lo haya se lo haya requerido. Y en segundo lugar, dado que en el gobierno he oído voces distintas sobre la conveniencia o no de convocar la mesa de diálogo con Cataluña, me gustaría saber si está en sus planes convocarla en breve, si tiene, si teme que los presupuestos generales del estado como ocurrió anteriormente dependa de esta convocatoria y si cree que puede ser como dice el señor Aragonés incompatible que Esquerra Republicana apoye esos presupuestos si los apoya a Ciudadanos o al revés. Bueno, gracias, Carmen. En relación con la primera de las preguntas, decirle que yo no les trasladé la propuesta de esta manera en la última conferencia de presidentes, pero sí les recordé que una ley orgánica del año 81 donde ya se estipula que la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución en el estado de alarma incluye como previsión para activar esta ley orgánica una pandemia, es decir, los legisladores ya en el 81 hablaban de que el estado de alarma se justifica por una pandemia como por ejemplo estamos viviendo y en uno de sus artículos, creo recordar que es el artículo 5, habilita a los presidentes autonómicos para precisamente aprobar el estado de alarma en todo el territorio o en una parte del territorio de esa comunidad. Como ha habido algunos gobernantes que están diciendo que no tienen todos los instrumentos, pues evidentemente les recuerdo que existe este instrumento y que además ponemos a disposición y que además ponemos el respaldo parlamentario para que pueda salir adelante en el Congreso de los Diputados. Por tanto, esta es la primera de las cuestiones. La segunda de las cuestiones es que yo lo que creo es que ha habido digamos interpretaciones distintas a un mismo mensaje. Yo dije en el discurso de investidura que esta iba a ser la legislatura del diálogo. Después de la pandemia aún más debe ser necesariamente la legislatura del diálogo. Del diálogo social, ahí están los acuerdos que hemos llegado con los sindicatos y con los empresarios. Del diálogo europeo, ahí está el acuerdo del fondo de recuperación que logramos hace ya unos meses. Del diálogo institucional, ahí están las 15 conferencias de presidentes que hemos celebrado y que vamos a celebrar en las próximas semanas una nueva de manera telemática. Ahí están las decenas y decenas de reuniones del Consejo Interterritorial del Ministro de Sanidad con sus homólogos autonómicos. En definitiva, ese diálogo territorial se está produciendo y también se tiene que producir en relación con la cuestión catalana. Es verdad que yo he escuchado y por tanto la posición del Gobierno ya le digo es la misma que hemos dicho siempre. Nosotros queremos celebrar esa comisión bilateral. Estamos dispuestos a reunirnos con el Gobierno de la Generalitat para celebrar la reunión cuando sea posible. Hay que recordar también que el presidente Torra no se desplazó a La Rioja a la celebración de la conferencia de presidentes, pidió que fuera telemática precisamente porque tenía que atender a la emergencia sanitaria en Cataluña. Pero nosotros estamos abiertos. Es cierto que he escuchado al independentismo hablar de inteligencia. Confrontación inteligente dice una parte del Gobierno de la Generalitat, otros dicen diálogo. Yo lo que digo es que lo inteligente es dialogar. Lo inteligente es dialogar dentro de la Constitución en una agenda del reencuentro que es en lo que está el Gobierno de España. Y en relación con los presupuestos lo que he dicho en mi primera intervención. creo que el COVID tenemos que apartarlo de la lucha partidaria. Creo que necesitamos en una emergencia social, económica y sanitaria robustecer nuestras instituciones y por eso insto sobre todo al Partido Popular a que acuerde con el Gobierno de España la renovación de instituciones tan importantes como es el Gobierno de los jueces o como es, por ejemplo, el ente de radio y televisión española o renovar el defensor del pueblo que lleva en funciones ya bastante tiempo. Es decir, no se entiende este bloqueo. Se tiene que asumir el resultado electoral, su traslación parlamentaria y también el reflejo que eso tienen los órganos de gobierno tan importantes como el Consejo General de Poder Judicial o el ente público, la renovación del Tribunal Constitucional y junto con ello unos presupuestos de país. España necesita unos presupuestos de país. Y eso es una apelación que hacemos a todos los partidos políticos. A todos. Porque creo que es necesario es imprescindible desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista territorial tener unos nuevos presupuestos que hagan algo muy importante y es vehicular toda la cantidad ingente de inversión pública para la recuperación económica que vamos a recibir de Europa. Por cierto, ayer hubo una muy buena noticia que creo que da tranquilidad no solamente a nosotros como gobernantes de las arcas públicas sino también a muchísimos trabajadores y empresas y es que la Unión Europea va a transferir más de 21.000 millones de euros para seguir financiando los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo que están salvando a muchísimas empresas y están permitiendo la subsistencia de muchísimos empleos en nuestro país. Fíjense, durante estos meses hemos llegado a proteger con ERTEs a más de 3.400.000 trabajadores y trabajadoras por fuerza mayor. Ahora mismo tenemos 800.000. Es decir, la dinámica del mercado laboral es la reactivación y por eso yo quiero reivindicar primero el aporte europeo en este caso también el buen hacer de la vicepresidenta económica que fue quien lógicamente ha gestionado estos recursos en Europa y además ha sido una de las propuestas que se planteó en el Eurogrupo y que ella lideró junto con otros ministros de Economía como es el ministro de Hacienda Alemán por ejemplo del SPD y finalmente bueno pues yo quiero recordar y reconocer la principal aportación tanto de los trabajadores como de los sindicatos como de los empresarios en esa reactivación del empleo en nuestro país y de los ERTEs. Jorge Sanz de Vostopuli Buenas tardes presidente muchas gracias me gustaría preguntarle por el tema de la declaración del estado de alarma y la delegación en la ley orgánica no menciona nada de que el presidente de la comunidad autónoma tenga que ir al Congreso sino que sería el gobierno el que debería solicitar la prórroga o dar las explicaciones por qué se incluye o por qué se dice que el presidente de la comunidad debería ir al Congreso y una precisión usted no sé si entendió bien si es la coalición la que se compromete a apoyar en el Congreso o solo el PSOE solo por la duda que no he tenido y ya la última pregunta usted sabe que en las últimas semanas ha habido informaciones relativas a la imputación de uno de los partidos de la coalición de Podemos ¿usted mantendría en su gobierno a un ministro imputado por algún delito de corrupción? Gracias Bueno, gracias Jorge por sus preguntas en relación con la primera si hay un presidente o presidente autonómico que pide la activación del estado de alarma en todo su territorio en una parte del territorio ¿quién mejor que él para explicarlo ante el Congreso de los Diputados y solicitar la aprobación del Congreso de los Diputados? Evidentemente el gobierno porque estamos hablando de otra institución de otro poder que es el poder legislativo decidirá en qué formato tiene que exponer las razones el presidente o presidente autonómico pero lo que es evidente es que esa capacidad se la vamos a reconocer y lo más importante es pues lógicamente el que nosotros pero bueno eso tiene que ser el reglamento del Congreso y por tanto la mesa del Congreso quien decida en qué formato nosotros no entramos en eso lo que decimos es que le damos esa posibilidad al presidente o presidenta autonómico de turno y en relación con la mayoría parlamentaria efectivamente la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno al gobierno de España y en relación con la última de las preguntas me preguntaron ya creo recordar en el despacho de Maribén sobre esta cuestión máximo respeto al poder judicial a la independencia del poder judicial esa es la postura que tiene el gobierno nosotros no comentamos estas cuestiones en el terreno político sí que le digo total confianza y total apoyo total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo Carolina Jiménez de Europa Press gracias presidente hay una cosa que no ha contestado que es cuando le hemos preguntado por las causas si ha analizado el gobierno las causas que han llevado a que la curva de contagios haya repuntado hasta unos niveles que no se esperaban hasta bien hasta bien entrado el otoño me gustaría preguntarle si el gobierno ha analizado las causas de este repunte y también dado que usted lo primero que se ha ofrecido a las comunidades autónomas son dos mil rastreadores si lo que ha fallado es eso o sea lo que ha fallado es la capacidad de rastreo tiene el gobierno un listado detallado de cuántos rastreadores tiene cada comunidad autónoma en tal caso qué comunidad autónoma los necesita o no lo tiene esto es lo que falló la creación de rastreadores el refuerzo de la atención primaria esto se hizo en el momento de la desescalada no sé si hubo un problema de evaluación en aquel momento o si el problema es otro de ahí la pregunta y también querría preguntarle en el ámbito de la educación si el gobierno se plantea condicionar de alguna manera la entrega de los dos mil millones de dinero destinado a reforzar contrataciones a reforzar inversiones en este ámbito si el gobierno se plantea condicionar estas entregas a que se cumplan cuestiones concretas de baja del ratio contratación de profesores o alguna medida en detalle gracias gracias Carolina en relación con las causas es evidente que si estamos actuando por ejemplo con un colectivo que al principio recordemos en el mes de julio fue un principal foco de contagio como fueron los temporeros los trabajadores del sector del campo y precisamente lideramos una respuesta desde el ministerio de sanidad y el ministerio de agricultura junto con sus homólogos en las comunidades autónomas y ahora mismo tenemos afortunadamente también con la colaboración que quiero poner en valor además de los ayuntamientos ahora tenemos controlado ese foco de temporero recordemos que hace muy pocas semanas era digamos objeto de debate público en los medios de comunicación hoy ya no lo es y no lo es por casualidad sino porque se ha actuado y se ha actuado de manera eficaz como tenemos que hacerlo cogobernando entre el gobierno de España y las comunidades autónomas cuando por ejemplo hemos aprobado en el real decreto de ley de nueva normalidad con un apoyo bastante amplio y transversal de las fuerzas políticas en el parlamento el uso como tienen ustedes de mascarillas o cuando por ejemplo las comunidades autónomas hace una semana acordaron con el ministerio de sanidad el cierre de locales nocturnos y el cierre de la hostelería a la una de la madrugada es evidente y además el doctor Simón lo ha dicho en reiteradas ocasiones así como también el ministro de sanidad y diría todos los consejeros de sanidad y consejeros de sanidad de los gobiernos autonómicos es evidente que sabemos cuál es el origen de los rebrotes dónde está la causa en el ocio nocturno en las reuniones familiares por eso por ejemplo pues la restricción en cuanto al número de personas que se tienen que reunir en reuniones familiares o por ejemplo pues en como he dicho antes en el ocio nocturno quiero decir estamos dando respuesta estamos dando respuesta coordinada cogobernando las comunidades autónomas y el gobierno y el gobierno de España por tanto las causas están ahí por cierto las causas son las mismas que en el resto de Europa si uno mira cuál es el contexto europeo es un repunte generalizado de los contagios y por las mismas causas creo que es importante apelar a la responsabilidad de todos apelar a la responsabilidad sobre todo individual de aquellos que ahora mismo son objeto de transmisión del virus y creo que el doctor Simón además ha hecho mucha referencia por ejemplo a los influencers a la gente que está en redes sociales estamos haciendo campañas en redes sociales para concienciar a la población más joven que se siente claro que sí pues mucho más inmune a los efectos del COVID pero que desgraciadamente se pueden convertir en vectores que ataquen pues a personas y a colectivos mucho más vulnerables y eso es lo que tenemos que atajar entre todos pero las causas están ahí las sabemos son públicas no son solamente digamos de nuestro país en todos en todos los países europeos está habiendo la misma evolución yo diría que también en otras partes del mundo y en consecuencia se están tomando esas medidas y se están tomando además de manera coordinada y cooperando entre instituciones y a mí eso me parece lo fundamental por tanto esta es la cuestión que quería que quería decirle y en relación con educación no recuerdo exactamente qué es lo que me habías preguntado Carolina ah sí perdón sí vamos a ver es que hay que conocer el funcionamiento del Estado autonómico las comunidades autónomas tienen algo que se llama el autogobierno el autogobierno y las capacidades competenciales que tienen sobre la sanidad sobre la educación son totales son máximas en cuanto a la gestión por tanto nosotros cuando por ejemplo aprobamos esos 16.000 millones de euros de fondo no reembolsable se las dimos a las comunidades autónomas y les dijimos de esos 16.000 millones de euros 9.000 entendemos que tienen que ir a las a gasto sanitario 2.000 a educación y creo recordar aquí está la ministra portavoz y ministra de hacienda 4.000 a 5.000 a la caída de ingresos públicos y evidentemente son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar en el ámbito de sus competencias esos recursos por tanto creo que está respondida la pregunta pero vamos no que la responda yo es que está en la constitución está en el reparto competencial que tienen las comunidades autónomas y el Estado realizamos con una última pregunta de F Patricia de F Hola buenas tardes presidente volviendo a la pregunta sobre Podemos sobre las noticias sobre su supuesta financiación irregular usted ha dicho que su total apoyo al vicepresidente pero no cree que el vicepresidente debería comparecer públicamente o en el congreso para dar explicaciones como se pidió en su momento por ejemplo desde el PSOE desde Podemos al Partido Popular por otra parte usted siempre ha dicho que no le temblaría la mano a la hora de tomar otra vez medidas drásticas pero le está diciendo a las comunidades autónomas que si quieren el estado de alarma que lo pidan eso significa que el gobierno descarta hacerlo si lo creen necesario porque alguna comunidad no lo hace y por ejemplo el caso concreto de Madrid es que a Madrid le han tumbado las acciones coordinadas cree que está tomando esta medida entre otras cosas le está recomendando a Madrid que pida el estado de alarma y finalmente una cosa solo sobre educación a lo mejor hay padres que tienen miedo a que sus hijos vayan al colegio y para la educación obligatoria se va a tomar alguna medida al respecto ante padres que no quieran llevar a sus hijos al colegio gracias Patricia por sus preguntas en relación con la última de verdad los padres y madres el personal educativo docente trabajadores y trabajadoras de los centros educativos alumnos y alumnas deben tener la garantía de que las comunidades autónomas y el gobierno de España vamos a poner todos los recursos vamos a hacer todo lo que sea necesario para que los centros educativos sean centros seguros y les garantizo a los padres y madres y al personal docente que van a ser centros seguros de COVID que van a estar muchos más seguros que en otros muchos entornos en que han estado nuestros jóvenes durante estas últimas semanas tengan esa garantía el personal docente los trabajadores los alumnos los padres y las madres esa garantía la tienen dos en relación con el estado de alarma y en fin la cuestión que usted me ha dicho vinculada con la comunidad madre no primero yo he dicho yo no señalo a ninguna comunidad autónoma lo que he dicho es que el gobierno de España da un paso más en la cogobernanza fíjese si estamos dando un paso más que estamos diciendo uno ahí están los rastreadores del ejército de España de las fuerzas armadas dos por favor exhortemos a todas las comunidades autónomas que no lo han hecho todavía a firmar los convenios para que tengamos en el mes de septiembre la aplicación radar COVID plenamente operativa para los ciudadanos de todas y cada una de las comunidades autónomas no hay razón para que no sea así y tres nosotros estamos poniendo en manos de las comunidades autónomas el apoyo parlamentario para que ellos puedan solicitar en el Congreso de los Diputados que es en el lugar donde se debe sustanciar este debate un estado de alarma en un territorio o en una parte de ese territorio yo creo que en fin el esfuerzo y el reconocimiento del estado compuesto y de la cogobernanza es total es máximo de hecho fíjese si ya lo hicimos al final de la desescalada las últimas semanas recordemos se nos olvida que hicimos quien fue la autoridad competente durante las últimas semanas de la desescalada fueron las comunidades autónomas fueron los presidentes autonómicos hubo presidentes autonómicos que levantaron el estado de alarma antes que otros quiero decir que esa es una competencia que tiene el gobierno de España que está dispuesta a compartirla y a cogobernarla con esas comunidades autónomas y encima ponemos a disposición cosa que no se hizo a este gobierno por parte de otros partidos políticos ponemos a disposición el apoyo parlamentario creo que está respondida esta pregunta y quería bueno pues desearles una entre ah perdón sí sí discúlpame patricia no no yo creo que en fin insisto esto está en el ámbito judicial ahora dos mi máxima confianza política en unidas podemos y en el vicepresidente segundo y en tercer lugar hombre este gobierno y yo particularmente pues en fin no hemos hecho otra cosa durante estos meses y estas semanas que rendir cuentas cuántas veces ha comparecido un presidente del gobierno de la democracia en seis meses lo que ha comparecido por ejemplo yo u otros ministros y ministras en las distintas comisiones yo creo que el ejercicio de rendición de cuentas que hace el gobierno de España es total y absoluto bueno lo dicho que les deseo una buena reincorporación espero que hayan pasado unas buenas vacaciones y nos iremos viendo en las próximas semanas gracias 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 gracias